Como diria el abogado pollo de Futurama, yo solo soy un abogado de provincia, pero este dron es basura. Empecemos por ahi. Voy a ser hoy bastante extremo, no lo se que ha pasado aqui, me esperaba una cosa y me han dado otra. He probado dos, incluso he estado reteniendo este analisis porque no me creia lo que estaba viendo, pero he tenido dos iguales en mi mano y me ha pasado lo mismo. Entonces, que hacemos? Dejo el analisis o digo lo que ha pasado? Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundodron. Hoy en Mundodron, gracias a la empresa Banggood, vamos a poderle echar un vistazo a este Hubsan X4-H107D Plus. Un dron del que yo esperaba todo. A mi me encanta la marca Hubsan, es mas, si yo tuviera que decir si soy fanboy o algo, fanboy no, porque va a estar claro que no, pero si yo tuviera que decir una marca que yo considerara una marca muy interesante, pues yo hablaria siempre de la marca Hubsan. Hubsan me parece que es una de las marcas, siempre he considerado que es la marca china, la DJ de los drones baratos, porque DJ tambien es china, pero me parece que es la DJ, pero de los drones baratos. Un pelin mas caros a lo mejor por encima de la media, pero porque merecen la pena. Eso pensaba, pero claro, te vas con este drone, porque el H107C Plus tenia muy buena pinta, lo he probado alguna vez y oye, tenia su estilo, pero este D Plus, como es posible que cambie tanto? Esta claro que es posible, porque lo cambia. Pero bueno, voy a dejar ya mi indignacion y vamos a hacer ya analisis como siempre. Y lo primero de todo, vamos a ver que nos viene en la caja de este Hubsan X4-H107D Plus. Como estais viendo, nos viene lo tipico, el mando es extraño con esa pantalla tan curiosa, el drone, el hélice... Lo que estais viendo en pantalla tampoco nos vamos a detener mucho. Por supuesto, su manual en chino, Cantonese, el mejor idioma del mundo, patentado por Microsoft para la nueva... Tafa, tengo un resfriado brutal y la negatividad extrema por todos lados. Vamonos con este drone tan decepcionante, porque no tiene otra historia. Lo primero de todo, voy a deciros que este drone lo primero que te vendian era el control de altura. Y es verdad, el control de altura es realmente bueno. Es decir, si cogemos el mano de control, vemos que la palanca de la derecha no se puede llevar para abajo y eso esta interesante, porque lo que hace es que cuando lo tienes a media altura, sin tocarlo, el drone lo que hace es mantener la altura mas o menos. Ya sabeis, no tiene GPS, pero la altura si la va a mantener y aunque se este moviendo por la izquierda o la derecha, porque ya sabeis que este drone al no tener GPS se mueve así, va a mantener la altura y es muy interesante y funciona realmente bien. Cuidado, ningun problema, me ha sorprendido mucho y cuando provee esa opcion, porque fue lo primero que provee en interior, despeje todo el salon y lo puse y dije, ostras, pues esta guay. Lo movei un poquito y tuve buenas expectativas. ¿Qué ocurre? Que mas alla de esa funcion, todo lo demas es un fiasco. Vamos a empezar por el principio. Voy a dejar el mando a un lado y ahora ya hablare del mando que tambien tiene en su tela. El drone se supone que es un mini drone con FPV, hasta ahi todo correcto, vamos a hablar del FPV. El FPV es realmente dececcionante, porque se puede cambiar entre distintos canales y tal, se puede configurar para intentar buscar el punto en el que se ve mejor. Y es verdad que en algunas se ve mejor y en otros no se ve, pero en los que se ve mejor continuamente parpadeo, pero un parpadeo extremo, en plan discoteca dura. ¿Qué esta pasando aquí? Dame 15 segundos. Estuve 15 segundos, tenia el drone en la mano, tenia el emisor aquí y yo digo, asi tendra que llegar bien la señal, 15 segundos no parpadeo. He probado en diferentes sitios, porque yo digo, sera mi casa, sera ese campo, sera el otro campo, pero ya cuando te has movido en 4 campos, por eso ha tardado tanto en hacer el analisis de este drone y ahora contare, no he hecho las 15 horas. Este drone lo he volado unas 6-7 horas, no he podido llegar a culminar el tiempo, es que me ha sido imposible, porque tambien tiene otras historias a la bateria, que ya contare lo que me ha ocurrido, espero que no sea problema del drone, pero de manera indirecta tambien ha sido problema del drone, pero no me voy a adelantar. El FPV, por lo menos en mi caso, un fiasco. Todo lo que estoy diciendo lo he comprobado con otro drone igual, osea, puede que me hayan llegado los dos drones esos malos, puede, pero ya me han llegado dos, considero que ya he, mas o menos, podido comprobar lo que yo me ha pasado con otro drone y tal. Si vosotros tenis un drone bueno, por favor, ponedlo abajo en los comentarios y decidme que ha sido muy mala suerte, porque mala suerte no, mala suerte es uno, dos es muy mala suerte. El FPV, fiascazo tremendo, la camara me ha troleado, pero de una manera extrema, porque esta aqui, la SD, la SD aqui se me atranco y estaba bien puesta y no conseguia ponerla bien. Despues, en el manual de control hay una ranura para la SD, pero en el manual te dice que no graba, igualmente yo la puse, conectaba bien, entraba, salia perfectamente, pero claro, no grababa. En el otro drone que tenia, si consegui grabar, pero claro, no era mio el drone, en fin, y yo ya estaba muy cabreado con el drone y dije, ah, da igual, ya no quiero la grabacion y no he podido conseguir la grabacion para el analisis. Hare un video, si me da ganas y lo veo necesario, sobre como graba esta camara, como suelo hacerlo, pero no lo prometo, porque este drone ya me ha llevado por el camino de la amargura, señores, demasiado extremo, demasiado extremo todo. Pero bueno, graba en 1280 x 720p y la imagen es muy correcta, me recordo a alguno de los mejores drones en este sentido, por ejemplo, a la grabacion del Hubsan X4-H107C, un poquito mejor, muy estable, eso si, me gusto muchísimo ese punto, pero ya me da igual todo. Es verdad que la camara estaba bien, pero ya me da igual todo. Encima a mi me vino mal, me cabreé, me cabreé. La velocidad. Aquí viene el problema, el drone es muy estable, eso por supuesto, ya os he dicho, tiene control de altura, encima nosotros vamos rectificando un poquito, trimeamos y todo correcto. Ah, bueno, del FPV es una cosa que me ha fastidiado muchisimo y ya, estos son detalles, pero ponle un parasol a esto, esto no hay quien lo vea afuera, os lo digo en serio, esto no hay quien lo vea afuera, ponle un parasol, traeme un parasol, joder, que viene aquí con las señales de que tenis parasoles o que nosotros le pongamos un parasol, que quiere que le ponga... Por favor, me he gastado... Si este drone cuesta entre 130 y 200 euros. Si fuera un drone de 20 euros, no diria todo esto, estamos hablando de un drone caro. Y os digo una cosa, el analisis esta suavizado. Este analisis lo he suavizado mucho, no porque nadie me haya dicho que lo haga mas suave, es que estais viendo que tampoco es que sea, pero lo he suavizado porque la experiencia de haber pagado yo el dinero no la he tenido, este drone me lo ha cedido la empresa Banggood, ya sabes, me lo ha mandado para que yo haga el analisis y no me ha costado dinero, pero si a mi me hubiera costado esto, es que cojo el drone y lo tiro contra... No lo se, pero seguramente estaria muchisimo mas indignado. Bueno, venga, la velocidad, Rafa, tranquilizate, tranquilizate. La velocidad de este drone, otro fiasco tremendo. Tiene un par de modos de vuelo de rapidez, el modo lento, el modo normal, que no se mueve, osea, en interior hasta vale, si es pequeñito y tal, pero tambien como que le cuesta un poco en interior, vale, el modo lento tiene un cierto sentido, pero el modo rapido, que esta pasando aqui? No se, que modo rapido es ese? No rapidea nada, osea, es muy lento, es mas, no luchais contra el viento con este drone, no luchais contra nada, porque incluso un dia normal en el que no hay viento, en el que no notais viento en la piel ni nada, pero sabeis que siempre hay ciertas rachas, siempre hay ciertos movimientos, pues una minima y ya se lo esta llevando. Que esta ocurriendo aqui? Y eso que los motores, tu los escuches y dices, ostras, que estos son motores que no suena igual que un motor normal y corriente, tampoco es que vaya a ser una cosa, pero oye, que suenan bastante mas potente de un motor normal. Pero al final, lo que nos ofrece este drone es bastante obsceno, bastante malo. Una pena, yo me pensaba que esto iba a poder luchar contra el viento de manera brutal, pero no, pero no. Bien, vamos a ir con la bateria. Oh, amigo, la bateria, la bateria me encantado. La bateria, si el drone fuera bueno, yo no me quejaria, pero que ocurre, que el drone no es bueno, asi que me voy a quejar. Por que no me quejaria? Vamos a ver, la bateria es una bateria de estas que tienes que comprar la bateria del drone y punto pelota. Es cierto que la puedes abrir, hacer una serie de historias macabeas, esta es mas complicada que por ejemplo la que hice del W Toys, es mas complicada, como poder puede, pero lo que basicamente tienes que hacer es comprarte las baterias para este drone. Son baterias que vienen con la propia carcasa del drone y es como un phantom. Por ejemplo, en el phantom nos vamos a quejar, pues no nos vamos a quejar, bueno, nos podremos quejar, pero no nos vamos a quejar porque es un drone muy bueno, etc, etc. Pero este drone es lo que es, y aparte son baterias, el phantom es para trabajar, es un drone para trabajar. Este drone no es un drone para trabajar, este es un drone para divertirse y se supone que tu te vas a comprar las baterias a lo mejor que tienes de otros drones... Me pone enfermo, literalmente. Vas a ponerle bateria que tienes de otros drones, vas a comprarle otras cosas, me quedo hasta nublado. Pero no, tienes que comprar la bateria para este drone que te ha costado ya entre 130 y 200 euros, segun donde lo compras, ya sabeis que varia mucho, en Banggood esta a 130, en Amazon esta a 200, es lo normal de comprar en Europa. Pero tambien, yo que se, ponerle baterias compatibles o si quereis una carcasa de plastico, perfecto, adaptar las baterias para que sean de un tamaño concreto y yo se las pongo, que se puede hacer todo. Pero no, pero no. En fin, encima el boton de on off no me ha gustado, ya vamos a criticar todo. El boton de on off me ha gustado mucho porque esta aqui integrado muy bien en el drone. El diseño del drone es precioso, porque esteticamente es precioso, pero me ha dado mucho coraje todo esto. Se carga el drone por un cable mini USB que se conecta al drone y va al ordenador. Eso esta muy bien, porque yo se me habia roto el cable mini USB de mi movil y tengo uno nuevo. Eso es todo lo bueno que he sacado del drone, un cable mini USB nuevo. Esta muy bien, de gran calidad el cable. Sobre la bateria, que comentar, aparte de que dura 7 minutos, esta muy bien, los tiempos no me quejo. No me quejo, puedo hacer flips, el drone tiene un rango de 50 metros, seguramente llega a mas, pero ya sabeis cuales son las condiciones de seguridad que siempre me gusta transmitiros y que me gusta seguir tambien, mas alla de la distancia visual del drone, mejor no hacerlo. Y nada, que os puedo decir, el headless tiene flips, hace los flips, ya sabeis como va a Hubsan, si no ve que esta la cosa muy tranquila, no lo hace, la mitad de las veces no va a hacerte los flips, pero no vamos a criticarle eso, medidas de seguridad que me parecen correctas. Pero el headless funciona como todos los headless, osea mal, desde el suelo funciona, en el aire no. En fin, un drone muy decepcionante, un drone que yo esperaba todo, sobre todo por el precio que costaba, y me ha dado nada. Que el control de altitud por lo menos nos ha dado un punto interesante, parece ser que los chinos han pillado ya mas o menos lo que deben de hacer con el control de altitud, tengo mucho interese en ver a ver que pasa con la gama nueva Sima, me esta llegando, me tiene que llegar en breve. Tengo por aqui tambien algun drone que ya tambien tiene control de altitud, pero todavia no lo he probado. Es lo unico bueno que saco de este drone, que al menos el control de altitud parece que lo han pillado bien, o al menos Hubsan lo ha pillado muy bien, porque el control de altitud de este drone funciona muy bien. En definitiva, tenemos un drone que si no lo comparas con nada, lo vuelas tu solo en tu casa y no has volado nunca a un drone, te va a parecer interesante, vas a ver problemillas con el FPV, vas a tener problemas con tal, pero no lo vas a ver gran, no lo vas a ver tan chascoso como yo lo he podido ver chascoso, nueva palabra, pero si lo comparas... Si tienes en cuenta su precio, que es aberrante, y tienes en cuenta lo que ofrece, es que es un fiasco. Al final lo que queremos es volar y divertirnos. Entonces, tu te coges un Hubsan X4 H107, L, C, el que quieras, incluso el D, el antiguo, volabas muy bien. El D es verdad que volaba un pelin peor, pero estaba bien, para lo que era, estaba bien, tenia tambien el transmisor FPV y tal, y lo entiendo. Pero este drone no es divertido. Si quieres comprarte un mini drone, genial, compra de un Hubsan, si, pero de los antiguos. Este al menos, no, el C parece divertido, lo he volado un par de veces, parece que mejora bastante, pero no he podido probarlo en profundidad. Asi que intentare pillarme el C, a ver que ocurre, a ver si me quita este mal sabor de boca de Hubsan, y quiero creer que esto ha sido simplemente un pequeño desliz, un gran desliz, y que si os lo habeis comprado, que me digais vuestras sensaciones, que espero que sean muy positivas y que yo solamente haya tenido muy mala suerte con las dos versiones del drone que he tenido. Y si habis tenido malas sensaciones, comentadlo y asi hacemos el analisis entre todos un poquito. Por supuesto, darle las gracias a la empresa Banggood por habernos cedido este Hubsan X4-H107D+. Y nada, nos vemos en un nuevo video. Chao!